Buen día, qué bueno que nos acompañe este espacio informativo de la entrevista y hoy es un gran día porque nos acompaña la diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma, ella es de la fracción parlamentaria del PRI, una diputada joven que trae una agenda intensa de actividades y sobre todo con los temas de paridad de género, entre otros asuntos que ella nos va a platicar. Bienvenida diputada, qué gusto. Alex Noel, qué bueno que estás aquí. Muchas gracias por la invitación, buen día. Pues en la recta final, cómo vamos, qué se va a cristalizar de la agenda legislativa que traes, que es muy pública, algunos como la paridad de género y asuntos muy polémicos también. Cuéntanos por favor. Pues mira, nosotros seguimos trabajando hasta el último momento, creo que vamos a cumplir con nuestras responsabilidades como diputada. Hoy, por ejemplo, les doy ahora sí que la premisa, trabajamos en conjunto porque a mí me gusta mucho trabajar en el Congreso en equipo, ¿no? Creo que no hay mejor trabajo que el que se hace en equipo. Trabajamos en conjunto con mis compañeras, la diputada Valeria, la diputada Olga y la diputada Adriana de diferentes corrientes políticas. Una iniciativa que es la Ley de Salud Mental, también la trabajamos de la mano con Sociedad Civil y con el Colegio de Psicólogos, Psiquiatras y demás. Y una iniciativa que nació del Parlamento Juvenil, ¿no? Que a mí me encanta reconocerle eso a las juventudes. Esta iniciativa ya se presentó, hoy por hoy la estamos trabajando con la Secretaría de Salud. Creo que viene muy acorde a los tiempos, ya ves las tasas de suicidio han ido a la alza acá en Chiapas y las principales víctimas son adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces creo que es primordial el tema de la salud mental acá en el Estado de Chiapas. Ese es uno de los temas que traemos en la agenda. Traemos obviamente ahí trabajando también lo que es la Ley de Identidad de Género, que es lo que ha dado un poquito de qué hablar, que creo que no es más que reconocer derechos humanos, ¿no? Traemos igual, hay temas de paridad, de adultos mayores, medio ambiente, creo que nuestra agenda es muy plural y es muy integral y no se debe descuidar ninguno de los temas. Cuéntanos, abúndanos un poquito este asunto de la identidad de género y lo llamado PIM paritario. Mira, la identidad de género se ha malinterpretado, existe mucho desconocimiento del tema, ¿qué es la identidad de género? ¿O qué se busca con esta iniciativa? Se busca que a través de un proceso administrativo, es decir, que vayan directamente al registro civil, sobre todo esta iniciativa beneficia a las personas trans, ¿no? Van al registro civil y que puedan hacer su cambio de identidad. Es decir, una mujer trans, si en el acta de nacimiento se llamaba, no sé, Felipe y hoy se quiere llamar Aida, puede ir y directamente en el registro civil. ¿Por qué? Porque actualmente se puede hacer ese cambio, pero se van a un juicio que es muy desgastante y que, pues, realmente la identidad y el desarrollo de la personalidad son derechos humanos, ¿no? Y se debe respetar. Ya en el país hay 10 estados que ya lo tienen legislado, no hay mayor problema. Realmente no es un tema escabroso como muchos lo han mencionado. Creo que es algo necesario respetar. ¿Por qué? Porque no solo le estás privando el derecho a la identidad de género, le estás privando otros derechos como lo son laborales, laborales, de salud, porque al no tener una identidad que vaya de acuerdo a lo que ella o él ve, pues, privas estos derechos, ¿no? Son indocumentados en su propio estado, en su propio país. Muchas de las personas que han tenido, ahora sí, que los recursos económicos para hacer este cambio en la Ciudad de México, que ahí lleva años que se puede hacer, pues, vienen a Chiapas, regresan y se encuentran con que no es válido, ¿no? Creo que hay un caso de una amiga que quiero mucho, que se llama Karen, que está en la Secretaría de Bienestar, que la verdad es que ella hasta ya se logró este cambio, incluso en nómina, ¿no? Porque anteriormente salía aún con su otro nombre. Y creo que esto es, pues, reconocer los derechos, no nos perjudica al final del día, ¿no? Y el PIN parental, lo que comentabas, yo, en lo personal, es una propuesta que yo no, yo no apruebo, yo no estoy de acuerdo al PIN parental, hay muchas opiniones en contraste, porque no puedes aprobar algo como el PIN parental, porque en un estado como Chiapas, donde existe tanta desigualdad, tanto desconocimiento, donde Chiapas es uno de los estados con mayor índice de embarazos adolescentes, no puedes poner sobre, ahora sí que, a decisión del padre, temas tan delicados como lo son la sexualidad. Creo que la educación sexual es primordial en las niñas, niños y adolescentes para conocer el cuerpo. Si aún así, con que se dan ciertas materias como estas en centros educativos, existe un índice muy alto de embarazos adolescentes, creo que no puedes dejar esa apertura, ¿no? Creo que es más que evidente que como estado somos laicos, deberíamos respetar eso. ¿Cómo pretendes? Dime cómo le va a ser un maestro de una comunidad, si con qué trabajo muchas veces los maestros pueden dar los temas que ya vienen establecidos en el plan de estudios. ¿Cómo pretendes tú llevar a cabo esto? Ok, voy a dar, no sé, tal materia y no quiero que mi hijo la reciba. Bueno, ¿y quién va a cuidar a los niños que no estén? O sea, creo que no nos ponemos a pensar, creo que son leyes que deben ir apegadas a nuestra realidad y creo que el PIN parental no va en Chiapas, no estamos en Valencia o en Nación, ¿no? Creo que nuestra realidad es muy diferente a esto, ¿no? ¿Y en qué quedó el proceso legislativo? Ya me platico. Pues mira, realmente la turnaron. ¿La propuesta la turnaron a comisiones? No, la presentaron en la mesa directiva, no la han turnado a comisiones. Acá sí hay un tema que a mí sí me gustaría mencionar y lo mencionaré en su momento en el Congreso, es que esta iniciativa, a pesar de que yo no estoy de acuerdo en esta, sí se debe discutir, ¿no? Y debió discutirse hoy que se aprueba algún tema de educación. Creo que cuando se aprueba un tema de educación deben ir pegadas a pegadas todas las iniciativas que van de acuerdo a lo mismo, ¿no? Si se aprueba o no, pues ya debe quedar a la discusión. ¿No la incluyeron? No la incluyeron. Creo que también ha de ser considerado un tema escabroso, que no los debe de haber. O sea, en el Congreso estamos para legislar los derechos de la mayoría y de las minorías. Son temas que deben ser discutidos y debemos dejar un precedente, ¿no? Claro, y explicarlo muy bien, porque a veces la gente se confunde también, ¿no? Quien esté a favor, que explique por qué está a favor, qué beneficios podrían traer argumentados. Hay muchos fundamentos científicos sobre ese asunto, ¿no? Y expresarlos ahí completamente de acuerdo. Y en el caso del anterior tema, ¿en qué paso van? Mira, la de identidad de género ya pasó a comisiones. Ya lleva meses allá. Debo decir que ya llevamos un año y medio, año y medio que se presentó esa iniciativa. Tuvo que pasar un año para que la tornaran a comisiones y la tornaron a cuatro comisiones, ¿no? Que hace un poco más difícil todo ese proceso legislativo como se debe ser, ¿no? Y la verdad es que es una iniciativa que vale mucho la pena y que debe ser explicada, ¿no? Muchas veces me comentaba una diputada, no voy a mencionar su nombre, me decía, oye, pero es que, a ver, invítanos a foros, haz foros, socializa la iniciativa. Yo realicé los foros, pero nunca llegaban. O sea, llegaban los mismos de la comunidad, ¿no? Entonces creo que debe existir esa apertura, dejar como diputados y diputadas nuestras creencias, nuestras ideologías y pues legislar de acuerdo a los derechos, ¿no? Los derechos de la mayoría de quienes somos nosotros para coaccionar esos derechos, ¿no? ¿En qué parte de todo este paquete legislativo va el asunto también del aborto? Pues mira, el aborto ni siquiera ha pasado a lectura, ¿no? La presentó mi compañera, que bueno, no es como tal el aborto, ¿no? Es despenalizar, ¿no? La interrupción legal del embarazo. Ya está presentada la iniciativa, pero ni siquiera tampoco la han turnado a comisiones, ¿no? Que creo que es igual una iniciativa que la han dicho que es como escabrosa y demás, pero creo que son temas que se deben discutir, ¿no? Que se deben ahora sí que llevar al Congreso, al recinto y pues que decida ahí la mayoría, ¿no? Si la votan en contra y no se aprueba, pues bueno, ya cada uno tendrá que darle cuentas a la sociedad de acuerdo, ¿no? De acuerdo al tema, pero pues si empezamos a mezclar nuestras creencias religiosas, los temas, pues no vamos a llegar a buen puerto, ¿por qué? Porque somos un Estado laico y creo que al menos Aida Jiménez deja sus creencias religiosas afuera, ahí en la puerta del Congreso y entra Aida Jiménez que es legisladora y la voz de todas y todos los chapanecos, ¿no? Sí, hoy no traes tu pañoleta verde, te hemos visto marchar ahí. Traigo la falda verde, traigo la falda verde. ¿Cómo va ese tema? Recién leía incluso en la prensa internacional el tema de los feminicidios, eso es un tema muy preocupante. Eso es un tema muy preocupante, yo en su momento presenté una iniciativa para hacer más, ahora sí que fortalecer el tipo penal del feminicidio, de igual forma coincidió mi compañera Aida al presentar una iniciativa que se complementaban ambas y ya se aprobó, ¿no? Creo que ese es un tema bastante delicado, mi compañera la diputada Aida ha hecho un excelente trabajo en la comisión y creo que, híjole, es algo bien complicado y doloroso, ¿no? Que ha aumentado, es muy triste, las marchas, creo que las mujeres, pues, está de más decir que estamos hartas de esta situación, que nos duele, ¿no? Y no sabes si el día de mañana vas a ser tú, vas a ser tu hermana, vas a ser tu mamá, ¿no? Creo que existe esta incertidumbre y que debe haber más respaldo, más cobijo de los diferentes niveles de gobierno. Alex, y sobre este tema de equidad de género que se había estado luchando mucho tiempo, los espacios políticos, la participación política, estamos en vísperas del proceso electoral local, ¿cómo han avanzado, qué falta, qué pendientes tienen? Mira, fíjate que eso también es bien curioso, y aquí ya siendo mi gran comercial, fue una iniciativa también por parte de un trabajo en equipo que presentamos con la diputada Olga, la diputada Luzma, tu servidora, la iniciativa de paridad total y la iniciativa de la violencia política de género, ¿no? Que a su vez también lo presentó el gobernador, ¿no? Creo que en eso ya, al menos en la ley, hay un gran avance, ahora le toca a los institutos políticos respetar esto, porque yo no sé qué pasa, que cada que hay como estas acciones afirmativas, se las ingenian para darle la vuelta y tratar de cambiar, ¿no? Creo que eso es lo que debemos hacer como parte de, bueno, yo no soy parte de las dirigencias, pero lo que deben hacer los dirigentes y los institutos políticos es apostar por las mujeres, por las juventudes, las capacitaciones y realmente formar esos liderazgos, ¿no? No que yo muchas veces me topé y escuché el, es que no hay mujeres, es que sí las hay, pero pues tampoco les das esta capacitación. Y por mi parte, yo fui por mi parte, en conjunto con asociaciones civiles y comuna, que es un centro de capacitación, lanzamos una iniciativa, una, ahora sí que una capacitación, una iniciativa que es una capacitación a mujeres sin distinción de colores, que se llama Quiero Ser Candidata, ya está por concluir, concluye este jueves, donde las mujeres recibieron de mujeres capacitaciones, lo que nadie te dice, ¿no? ¿Cómo es el proceso electoral? ¿Qué es la violencia política de género? Muchas mujeres no están conscientes o no distinguen que ya es algo tan normalizado que no se dan cuenta que están siendo violentadas en su actuar político, ¿no? Los procesos de impugnación y demás, ¿no? Creo que eso es primordial y lo hicimos ahí en el Congreso, virtual, ¿no? Con estas asociaciones y estamos dando nuestro granito de arena para que puedan ver más mujeres líderes. Yo siempre lo he dicho, el apostar y el apoyar a otras mujeres no reduce tu avance o tu liderazgo, ¿no? Creo que es una cuestión de sororidad, que debemos crecer todas juntas y si más mujeres entran en la política, pues esta va a cambiar. Hubo algunos puntos ahí que incluyeron en la reciente reforma electoral como, corrígeme a ver si estoy mal, que no va a poder registrarse como aspirante a algún cargo popular algún varón que haya sido o denunciado o juzgado por alguna violencia de género. ¿Cómo quedó ese punto? O cualquier otro que hayan incluido en ese sentido. Sí, mira, eso creo que es una realidad y sobre todo debe existir, ni siquiera debería llegar al punto de poder registrarse, ¿no? Creo que esas actitudes deben dejar atrás y debe existir ese compromiso por los institutos políticos para que no siga sucediendo, ¿no? Muchas veces en nuestro afán o en el afán de querer como que dejar un poco tranquilas las cosas, llegamos a proteger al violentador y creo que eso no debe ser, ¿no? Y las mujeres obviamente muchas veces tenemos el miedo de alzar la voz y pues no denunciamos, ¿no? Creo que hay que respetar, hay que tener este valor de denunciar y respaldarte de más mujeres y de estas instituciones para que no lleguemos a ese punto, ¿no? Yo creo que una persona que ha violentado a otras mujeres ni siquiera tendría que llegar en su mente poder ser candidato o presentarse, ¿no? Sí. Hablemos un poco de política y de tu partido para ir cerrando ya. Como dos o tres preguntas seguramente Alejandro tendrá alguna otra para ir cerrando esta parte específicamente política y electoral. ¿Estuviste tratando de incursionar a la dirigencia de PRI estatal en este proceso? No, no nunca ha sido mi intención. Creo que escuché muchos rumores, a mí también me llegaban, ahí me enteraba yo. Pero realmente nunca ha sido mi intención formar parte de la dirigencia. Creo que es algo y una decisión que le tocó a los líderes nacionales, decidir los mejores perfiles para el partido y espero que realmente nos vaya bien como partido en las próximas elecciones. Y ya yo creo que estoy muy joven para todavía entrar a estos rollos. Creo que estoy haciendo un buen trabajo hoy por hoy con las juventudes, con la sociedad civil y por el momento estoy muy enfocada en todo mi trabajo legislativo y en el trabajo del Congreso. Y al terminar tú o en este marco de casi recta final en el Poder Legislativo, ¿te visualizas en alguna boleta? No sé realmente, no sé si me visualizo, ¿no? Creo que te mentirías y te diría que quizá no. Creo que toda aspiración de todo, toda persona político es seguir avanzando. Pero en lo personal, lo que busca Aida Jiménez es seguir abondando al desarrollo de mi estado desde cualquier trinchera. No sé dónde voy a estar en un año, dos años, pero sí sé y tengo la certeza que va a ser y voy a seguir abonando al desarrollo del estado. ¿Realmente ves fuerte a tu partido en este proceso electoral 2021? Pues realmente no nos fue bien en el proceso pasado. Creo que es momento de dejar la simulación atrás, de trabajar, de acercarnos a las bases para poder tener un buen resultado. Si seguimos en la simulación, en el querer, ahora sí que en el liderazgo de selfie, de la foto, difícilmente vamos a alcanzar un buen resultado. Creo que el partido tiene excelentes cuadros. No hay que descuidarlos, hay que acercarnos, hay que darles ese cobijo que necesitan para poder trabajar, ¿no? Y obviamente apostar por cuadros jóvenes, porque realmente ha existido una descontinuidad de liderazgos que ya no se logran ver en el partido, ¿no? Creo que hay cuadros excelentes. Los legisladores que están, mis compañeros de bancada, son claro ejemplo, han trabajado cada uno por su parte y creo que esos liderazgos hay que reconocerlos, ¿no? Yo conozco líderes decepcionales de municipios que llevan muchísimo tiempo de carteras incluso dentro del partido de dirigencias que deben ser vistos, ¿no? Y creo que hoy por hoy se debe privilegiar a la militancia y a esos que han sudado la camiseta por el partido. Alex, ¿están aplicando alguna estrategia al interior del partido? ¿Tienes información de eso? Porque a simple vista no se ve cómo le van a hacer y ya tienen encima el proceso electoral federal y está a punto de iniciar el proceso electoral estatal para recuperar la confianza de la gente que se perdió bastante y quedó muy claro con las votaciones generales del 2018. Yo realmente desconozco si hay una estrategia. Yo quiero esperar que sí. Yo quiero creer que sí. Ya será el presidente Héctor quien ponga su propuesta, su estrategia, pero yo creo que lo que debemos hacer es escuchar a las personas, el acercarnos a las bases, porque si pretendemos ganar las urnas alejadas de las bases y de la sociedad, difícilmente lo vamos a hacer. Creo que ese debe ser el punto toral de la estrategia, no solo del PRI, sino de cualquier partido. Muy bien, pues ya prácticamente finalizando. ¿Algún último mensaje que le quieres dar a los seguidores de Ultimátum Digital, diputada Aida Jiménez? Pues que sigan las transmisiones. La verdad es que yo soy muy fan del programa y siempre los estoy viendo. Y pues ahí lo que necesiten, estamos en el Congreso del Estado para lo que se les ofrezca. Ahí tienen su oficina, que yo siempre he dicho, esa oficina no es mía, sino de todos ustedes. Perfecto, pues Alejandro, diputada, muchísimas gracias, estuvimos aquí en la entrevista en Ultimátum Digital a la diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, gracias. Pues nos vamos, muchas gracias, nos vemos en un momento más. Hasta pronto.